Tienen que visitar esta tienda, es una chulada de tienda. Hola, ¿cómo están? Los saludo a Malena y los invito a este recorrido en esta tienda que más que tienda, digo que es como un museo. En la cual tienen una selección muy grande de Barbies, desde cosas muy antiguas hasta lo más nuevo. Esta muñeca salió en las noticias de Dallas. Ese case que nos muestra es uno de los más difíciles de conseguirse. Vean lo grande que es esta tienda. Vean todas las cositas tan diferentes que tienen. Una selección muy grande para Power Rangers que estábamos viendo para una amiga. Tienen una selección muy bonita de Hat Toys, Sideshow Toys. Estas figuras de escala Barbie, nosotros hablamos con el lenguaje de Barbie. Y vean esto. Tienen esta figura que yo he estado buscando. Pues aquí más, Margot, Harley Quinn. Tenían un buen precio, pero pues no se vino a casa porque la caja es grande. De verdad les digo que esta tienda es una de las más bonitas, arregladas y limpias en las que he estado. O sea, para visitar esta tienda uno necesita realmente como mucho tiempo porque como pueden ver es enorme. Vean hasta allá atrás. Y luego vean a su izquierda. Eso va, o sea, hay cuartos que ahorita les muestro como este. En donde tienen una cantidad de juguetes fuera de caja tan arregladitos, tan bonitos. Desde la guerra de las galaxias. Que vean, esta Lea. Yo la tuve y esta yo siempre la quise tener. También tienen Thundercats fuera de caja. Gia Joes. Gia Joes que yo tuve... Ella no sabía que existían estas dos que están aquí. Pero yo tuve Scarlett, creo que se llama Scarlett. Scarlett. Música Rosita Fresita Que les digo Estar en esta tienda es un sueño Es como estar en un museo Con la diferencia de que Te puedes llevar a casa a las piezas Vean esta nave espacial De Playmobil Se me hizo tan bonita Yo no la conocí en persona Creo que esta es la única figura que tenían De mi ego de Wonder Woman Vean esta parte Y saben que es algo Que note mucho No había polvo O sea que esta gente se limpia este lugar Y vean esto Chuladísimo Este tipo maqueta Todo bien arregladito Como esas escenografías Que nos regalaban en cajas Como para despertar tu imaginación Vean esto de las tortugas ninjas Aquí saliendo de este cuartito Pues es que aún hay más O sea Eso que ven ahí Es el centro de la tienda Es la caja Donde uno paga Pero aquí Como pueden ver O sea las cosas Sigue Y sigue Es donde encontré Esta sección De los juguetes Más pequeños del mundo Por decirlo así Más pequeños del mundo Vean los murales Que tienen ahí Claro que nos tenemos Que sacar una foto Aquí en la tienda Estoy con el chulo de Pablito Más pequeños del mundo Y escät不知道 ¡Suscríbete al canal! Aquí tienen la sección de Barbie, como pueden ver es una sección bastante amplia y muy llena de muñecas desde los ochentas hasta las más actuales. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Espero les haya gustado mucho este video. Cuéntenme si vieron algún juguete que les gustó. Muchos besitos, muchas bendiciones. Si Dios quiere nos estamos viendo pronto.